Música Mi nombre es Bensei David Enrique Eboquín, vengo del Salvador, San Salvador, representando a Incafra Padre. En este caso estamos acá en Semfutur, haciendo un intercambio cultural y gastronómico, enriqueciendo ambas culturas en el taller de cocina. En este caso vamos a preparar platillos de origen mesoamericano, vamos a tener ese encuentro de la cultura inca con la mesoamericana y cabe recalcar la importancia de tener este tipo de intercambio físico, esa importancia de tocar los ingredientes, de oler los ingredientes, de hacer la degustación sobre todo. Música Mi nombre es Carlos Eduardo Vázquez, soy representante de la escuela especializada en Incafra Padre. Y en esta ocasión porque estamos en este intercambio cultural entre los países de Cermano, de Salvador y Perú. Gracias a las diferentes cooperaciones, a Semfutur, a todos los expertos que nos han apoyado, que nos han mostrado mucho de su cultura, hemos aprendido, hemos probado. Siempre he dicho que a mis estudiantes que la gastronomía es como una experiencia, algo que hay que vivir. Desde ese punto de vista es necesario probar, nadie puede replicar o innovar una receta, algo así, si nunca la han probado. Música En esos días hemos aprendido infinidad de cosas, hemos tenido mucha hospitalidad también de parte de los peruanos, Llevamos muy buenos sabores hasta este momento y sabemos que todo va a seguir mejorando. Entonces para mí es de mucha importancia vivir esta experiencia y el conocimiento ha sido vasto. Si seguimos en este proceso tenemos la idea de aplicar mucho el conocimiento que hemos adquirido. Música